¿Qué tal gente? Bienvenidos a Strain the Deep, nuevo año, nueva serie, vamos a probar unos cuantos capítulos a ver que tal está la serie, a ver si me gusta, a ver si os gusta y probar un juego de supervivencia que puede estar muy interesante, yo nunca he subido este juego al canal y tampoco lo he jugado casi, casi nada o sea, un par de días habré jugado, un par de días me refiero del juego, o sea que ni media hora del juego así que vamos a probarlo a ver que tal, le damos cañita esto estaba gratis en Epic Games hace unos días y pues he aprovechado y lo he pillado en Epic Games también así que venga, a ver, play, a tope, nueva partida, mundo ya existente, modo un jugador, dificultad normal, fauna normal, género hombre y mujer pues una mujer, y muerte permanente, no gracias, iniciar, a ver que tal bueno ya os digo, esta serie en principio va a salir días alternos, siempre por la mañana, a las 11 horas española por si acaso, así que algunos lo veréis muy tarde, otros lo veréis muy prontito, no puede ser, no puedo encajar la hora para todos así que eso es, saldrá a las 11 de la mañana y quedará ahí las notificaciones, preparadito a ver, estamos en un avión todo parece el inicio del The Forest eso que es, una mochila se lía gorda, hostia, hostia a tomar por culo todo de una no, chaval se ha abierto la pared y ese tío ni se está, ni se ha ni mutado, eh es que ni se está moviendo los brazos para intentar evitarlo él quiere que me muera adiós a sonar el golpe y todo vale, vale, vale estamos aquí topetados en el avión no sé si habrá cositas que recoger o no parece que no llega a la balsa de la superficie ok, cuidado vamos vale a ver, a ver, a ver hombre, el juego se ve bien, la verdad tiene un tiempillo ya no sé si se irá en alfa o no la verdad es que no lo sé o en beta o lo que sea pero el juego se ve bastante bien, la verdad cargando nadar y las labores de construcción aumentan tu habilidad de físico ok esto está traducido al español pero está traducido al español de aquella manera o sea, hay cosas que no están traducidas otras que sí yo lo he puesto a ver cómo funciona y bueno, día uno empezamos a sobrevivir a tope ya vale pulse E para coger el remo ah, es que estoy en una barca estoy en una barca flipa, flipa, chaval, vale ration 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 supplies aquí tendremos la comida usa el remo de la balsa de ruedas para controlarla llega a la orilla y mantén pulsado el botón derecho del ratón para arrastrar la balsa hasta la orilla y el remo está aquí a ver, remo remo vale, entonces yo ah, no, no, espera mantene para ordenar ahí está vale, vale, vale y ahora bueno, en realidad yo no tengo que mover ningún ratón porque aunque yo le doy al botón derecho no funciona es dándole al W y tengo que llegar a la orilla guapo aquí supongo que habrá tiburones y todas las movidas pero fijo a ver mantén pulsado es que se lo he inventado a tope vale, salimos de vale llega a la orilla y se va a la orilla y mantén pulsado el raid muchos van a arrastrar ah, vale, vale, vale no se lo he inventado que va a ser lo voy a haber inventado lo que pasa es que yo no me he enterado vale, pulsa de para excavar mantén pulsado para unir y ahora con el raid mouse tiramos de la balsa ah, vale, vale, vale ya, vale, vale perfecto me he columpiado de mala manera vale, uy, que guapo esto de mover la balsa para que no se pire con la marea me encanta bueno, cuidado voy a subirlo un poco más pues acaso sube la marea en este juego y se monta vale, recoge los recursos que encuentres en la isla pulsa tabulador para abrir el inventario tabulador vale, tengo, bueno todos los números de aquí para poner bueno, de ahí abajo de la barra de de cinturón aquí tengo un montón de huequitos y mi mano vacía puedo elegir mano vacía ahí con la E con la F con la F no, con la F miro el reloj tengo corazón comida, agua y SPF SPF no sé lo que es vale, con el botón voy cambiando un poquito ah, me imagino que estos serán mis habilidades caza, cocina, recolección físico y subirán igual que el anterior y esto de muesco en el ratón vale estoy saludable eso está bien, hombre vale, para recoger o sea, que esto no lo puedo recoger o no puedo recogerlo con las manos vale, ¿y cómo se llama esto? pollo no, pinpollo palmera pinpollo jaja qué puto nombre jaja vale me ha llamado algo que no sé lo que era a ver se ha guardado roca en tu mochila pulsa tabulador para la mochila tabulador tabulador roca fabricante vale, llevo una roca en la mano no sé muy bien para qué coge otra roca ahí está un un cangrejo cangrejo no puedo hacer nada con el cangrejo pulsa C para abrir el menú de fabricación a ver espérate, es que aquí lo leo fatal y luego fabrica una herramienta de piedra en el menú de fabricación a ver ah ya la tengo sí, sí la mira la tengo aquí vale y con esto ahora puedo coger las plantitas fijo a ver donde hay una plantita de estas de por aquí ahí aquí hay un par de ellas coño, esto no estaba aquí antes o no lo he visto yo otro pinpollo pero pinpollo mucho más grande dos golpes ah, espérate ahora vale y ha soltado solo uno o sea, un pinpollo suelta un un algo que cómo te llamas fibras de hojas fibroso vale lo que tú digas pillamos aquí un poquito más de pinpollo otra piedra bueno, todo esto lo estoy pillando y al final como este si en mi inventario no me cabe nada me caben uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve diez objetos ah, bueno, tampoco está mal son diez objetos pero no sé si mejora o no usa la C para abrir el menú de fabricación ah, pero le tengo que dar ah, vale, vale, vale que tengo que, no es dejarlo pulsado es un click resaltar la receta de cuchillo refinado en el menú de fabricación cuchillo refinado vale sí pulsa para pero no tengo cuerda cuerda me faltan tengo que pillar más pinpollos de estos necesito dos más uno o dos más no sé cuántos sean ¿esto qué es? esto lo he podido lo he podido coger y no sé cómo ah, la fruta vale, vale, vale oye, voy a bajar un momento la música tíos porque me estoy quedando sueldo con la música opciones, mira, sonido volumen de la música al 25 como siempre entorno, efectos, voces y general vale, de momento está bien hay que aplicar, sí vale mejor que haya música pero que no me deje sordo está guay ahí poquito esto se stackea eh he tirado el cuchillo con la Q eh, sí, se stackean tres de momento vale, hay que pillar esto es un super pinpollo árbol de yuca esto me dará de comer mira, aquí está esto es lo que buscábamos ahí está vale, píllalo y ahora dejamos la C o sea, pulsamos la C nos hacemos una coño, cuántos tengo cuántos he pillado, tío ah, tengo tres ahora o sea, que tenía vale, me falta uno más píllalo ahí está vale, y ahora sí nos podemos hacer la cuerda con el botón derecho ah, esto es para ponerlo en el que hue o sea, la vale, y ahora fabrico un cuchillo refinado así, fabricar y fabricar vale, pues me gusta mucho eso de que implementen las tareas eso está súper bien el reloj muestra tus parámetros habilidades y efectos actuales de tres modos diferentes esto era con botón derecho un segundo voy a ponerme la mano era con el botón derecho con el click con el con la C no no, con la C no era con la coño, lo he hecho antes y ahora no me acuerdo cómo era botón central no puede ser con el click no puede ser con la E con la F con la F vale, uff SPF eso no sé qué es está bajando el SPF voy a ponerme la sombra por si es algo del sol que no sé si me estoy quemando o no y ahora mata a un cangrejo también puedes pulsar left control para agacharte y pela el cangrejo con un cuchillo refinado de cómo cazo yo un cangrejo con el cuchillo refinado también 100% había un cangrejo por aquí, ¿verdad? por esta zona había visto yo un cangrejo antes intenté cazar y se piró miradlos aquí están vale y esto cazar oh, qué hijo de puta me revientan chaval me quitan vida vale y cómo lo a ver comida soltar con la cúbera, ¿no? sí y esto coger el E para recolectar mantén pulsado E para pelar vale, pelamos llevamos manoletinas tío a ver fábrica una fogata fábrica leña enciende la fogata con leña esto tenemos que ponerlo todo en el keyway me imagino a ver será esto es cocina sí, esto bueno, esto es menaje o algo así, ¿no? construcción aquí está fuego vale, necesito cuatro palos cuatro palos lo malo es que no me ponen cuántos tengo ya que creo que tengo tres tengo tres o sea que solo me falta uno y he visto alguno por aquí por esta parte de la isla he visto algún otro miren, de hecho voy a ir pillando estas movidas porque van apareciendo todo el rato así que ya que están por aquí nos vamos a ir pillando porque vamos a necesitar cuerdas, fijo y cuatro no se consiguen tan fácilmente a ver, un palito por aquí tendría que haber un palito a ver he visto una roca otro hombre, de un golpe, tío vale bien, de lujo se supone que como es un cuchillo mejor pues claro te ahorras un poco de tiempo eso está bien mira, ya tenemos aquí el palo palito perfecto ya tenemos la fogata ah, mira, te lo pone te cambia el color de rojo a normal vale, perfecto pues nos lo hacemos en la fogatilla fogatilla fabricar vale, ya la tenemos puesta en el inventario supongo ah, mira si la llevo equipada y todo vale, guay pues en cuanto me la construyo las cosas de construir en cuanto las construye las aparecen ahí en el en el mapa para poder ponerlas la pondremos cerca de la balsa que ya ni me acuerdo donde estaba la balsa aquí oye, esto va a ser un lío de juego porque no hay ni no hay brújula no hay nada o sea, estarse a lo loco aquí metido la pondremos aquí en la orilla ahí está y para encender el fuego fabrica leña ¿qué dices? fabricar leña fuego, refugio y fogata no sé qué será aquí herramienta leña otros dos palos chaval vámonos a buscar palos oye, no habrá un hacha o algo así para fabricar, ¿verdad? aquí hay herramientas cuchillo mira, un hacha necesito dos de dos piedras un palo y una cuerda mira, la cuerda la podemos hacer ya esto lo fabricas y vamos a pillar las piedras y habrá por aquí piedras que he visto yo antes vamos a hacer también las herramientas de piedras normales y nos vamos a hacer el hacha ahora mismo porque voy a tirar un árbol ahora mismo roca roca ¿qué ha pasado? tengo que refrescarme me meto tal agua esto es el SPF fijo esto es un refrigerio una mantarraya y un montón de peces aquí tío, que molaron un huevo sardina puedo pillar los peces casi vale sube no sé si me he refrescado ya suficiente el SPF no sé lo que es tío me tiene loco a ver, si me meto debajo del agua ah, me va a subir o sea, que eso es la temperatura a lo mejor o sea, que me tengo que dar un rato aquí al en el agua, tío para recuperar un poco del SPF este que supongo que será el calor, ¿no? pues mira, ya que tengo que estar en el agua vamos a explorar un poquito todo esto, ¿no? a ver he mirado para los lados porque si hay una mantarraya tiene que haber otro tiburón por aquí fijo, chaval a ver sube y baja ha pillado algo de oxígeno que guay el barco este un volador ay tía una linterna, tío hemos pillado una linterna a ver que no me muera te juraría haber cogido una linterna ah, vale no, no la he cogido tabulador para abrir no hay nada nada, nada me voy a abogar hostia, un puto tiburón adentro eso no sé qué es oh corre corre, hay dos tiburones no, sube baja métete adentro su puta madre, chaval ah, que me estoy ahogando que no he cogido el viento de oxígeno madre mía, qué locura vale, vámonos de aquí me va a reventar el tiburón, tíos me va a reventar me va a quitar toda la vida que tengo y me voy a morir a ver, sal de aquí sal de aquí, por favor yo no sé hasta qué punto llegará el tiburón cerca de la orilla pero bueno, esto a ti ya nada me mata a todo el mundo vale, cómo voy de vida ah, bueno tampoco me quitan tanto yo pensé que era súper grave no, no vale, mira, un palito maravilloso con este palo no hay espacio suficiente en el inventario coge esto déjatelo ahí esto me imagino que no despauneará ni nada, ¿no? supongo vale, nos vamos a hacer ahora el hacha a ver primero bueno, primero realmente habría que hacerse los esto lo dejando pulsado a la C, ¿no? pulso la C ahí, lo tengo que tirar al suelo artesanía he subido un punto de artesanía vale, esto tíralo aquí para Q Q, fuera atrás salir Q vale mis cuchillines cuchillo, cuchillo y ahora sí nos hacemos el hacha que espero poder hacérmela aunque no tenga espacio en el inventario claro o sea, no puedo hacérmela ah, no, sí que la he puesto con el vale la he puesto con el botón derecho al ratón, tíos vale, guay pues ahora ya podemos talar un árbol eh, anda, mira cocos y todo vale, pues eso tendrá un montón de palos supongo, ¿no? es raro como voy talando el árbol va subiendo el árbol en vez de hacerse un hueco va subiendo raro un huevo ahora vale recolección tronco de madera dale fuerte no sé si estoy haciendo algo o no, tío si estoy pegando ahí al tronco a tope ahora, ahora, vale eh, para recoger hostia, llevo un tronco encima espérate tíralo aquí esto me dará palos si lo rompo eh supongo que sí, ¿no? y si lo doy al uno que como que no tengo desbloqueados los esto no funciona, tío 3, 4 5 6 esto no 7 ah, vale, pues sí funciona vale, perfecto eran 4 lo que necesitaba para, no me acuerdo que leña para la leña esto se hacía aquí tiki tiki fuego fogata leña 2 vale enciende la fogata con la leña tengo que tenerla equipada supongo, ¿no? palo de madera leña vale mantén pulsado para encender hostia, que guay esto, ¿no? ah, tengo que darle ah tengo que darle a los botones del ratón, tío mira, mira mira, que guay jaja jaja que guapo, tío me dejo los pulgares pero lo entiendo de una vale, mola un huevo mantén pulsado para extinguir no, 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 gracias no pero puedo poner el cangrejo a lo mejor, ¿no? une la carne de cangrejo a la fogata para cocinarla a ver vale y esto mantén pulsado para unir oh, mira y le ha pincha un palo y todo uy, que carajo este tío dominando el arte de la supervivencia, ¿eh? las fogatas se pueden extinguir y avivar con palos hojas o más cosas que no me he dado tiempo a leer vale golpea el coco con un cuchillo refinado para abrirlo o sea, le tengo que tirar el coco al suelo coger el cuchillo esto es un montón de cosas que ya me iré aprendiendo poco a poco pulsa a ver a recoger no dos ahí, dos golpes vale pulsa left mouse botón para verte el coco ah, vale coger y esto me da uno uno de agua, ¿no? a ver otra vez ah, solo puedo usarlo una vez ostras tala una palmera con un hacha corta las hojas pero esto ya lo he hecho corta las hojas para hacer una palmera de una palmera a ver hay una hay hojas por aquí bueno, palmera no le he talado pero las hojas las tengo a lo mejor me da todo a ver recoger palmera vale lo voy a tirar aquí en la playa porque si no al final un segundito que se está enganchando el cable este por mover el ratón vale, tíralo y así si lo que se rompa pues lo veo porque allí con tanta hoja no voy a ver nada a ver, pégale fuerte vale, tenemos hojas de palmera sí, bien y ahora fabricar un refugio con el que poder dormir y guardar tu progreso vámonos, chaval esto estará aquí, ¿no? ah, bueno tengo cuatro hojas pero me faltarían los palos y nos faltarían también las cuerdas ahora mismo así que vamos a hacer cuerdas no me pone el número o sea, me pone el número a lo mejor solo hay una y por eso no puedo ver el número bueno, pues vamos a pillar vamos a pillar un par de fibras ¿no? mira, aquí tenemos ya una nos llevamos la fibra por aquí hay otra cerquita ah, mira, aquí hay una esto escondida, chaval ahí está y un palo perfecto podríamos tirar una palmera pero de momento no voy a tirar más árboles voy a buscar lo que tenga por el suelo a ver si es suerte y aparecen prontino mira, aquí hay otras dos palos no he visto a ver una esta sí que no la había visto vale ahí está y bueno, podríamos ponernos el que bueno para que no la aquí mira esto lo haces ya pero no me caben tío es que es una pena a ver lo dejaremos ahí todo donde la playa donde la hoguera porque ya se está viniendo un poquito el sol y aunque tengo una linterna pero claro tengo que dejar todos los materiales por aquí que parece que no despaunean porque esto sigue aquí todavía así que parece que no despaunean lo dejaremos todo cerquita de la hoguera lo que vamos a utilizar y lo demás también lo voy a tirar por ejemplo esto esto lo voy a dejar aquí esto también tampoco lo quiero para nada fuera más cosas palos si necesito y esto tengo cuatro y una puedo tirar una, ¿no? supongo vale y ahora ya tengo espacio para coger lo que necesite me llevo la linterna porque esto parece que está mira tío esto me da luz y es gratis o sea, me refiero invencible vámonos chaval yo también quiero palos invencible ahora mismo tenemos una linterna invencible que por cierto es cojonudo tener esto ¿vale? es una herramienta indispensable cuando te pierdes y ahora solo pillar palos nos quedan palos que pillar que al final voy a acabar talando porque estoy buscando el suelo pero al final me van a obligar a talar no encontraron el solo palo así que vamos a coger el hacha le vamos a empezar a pegar fuerte no se ve nada bueno, se ve guay de hecho o sea, la iluminación me encanta porque da la sensación de super nocturnidad y que no veo nada pero al mismo tiempo cuando hay luz de luna se ve bastante bien la playa también es verdad que es blanquita pero se ve bastante guay macho y además los reflejos en el agua quedan no sé, está bonito el juego a lo mejor no es uy, mira un coco que a lo mejor los gráficos no son de última generación pero se ve guay a ver, que no me quede el pito pillado vamos a pillar el tronquito y cuando lo suelte pillamos también los los palos que nos den ahí está cinco seis palos ahí está palitos y ahora hay que mirarlo del refugio cuánto costó hacer un refugio sería aquí y refugio tres palos cuatro hojas y una cuerda claro que la cuerda evidentemente está en el suelo entonces eso no esto no lo puedo coger un segundo voy a intentar dar unos golpes para separarlo supongo que eventualmente se separarán uno de otro ahí está a ver ah mira ya está coger y coger mierda vaya y nada imposible bueno no puedo ni tener mis propias manos cuando llevo un arma o sea cuando llevo un arma cuando llevo el inventario petado no puedo tener ni mis propias manos pero bueno no importa a ver ponte un poco de luz ahí está y llegamos a casita todo guay vale soltamos esto por ejemplo afuera vale pilla la cuerda y ahora nos podemos hacer un refugio refugio que grandote es esto lo pondremos de espaldas al mar o de cara al mar hombre como bonito queda mejor de cara al mar como útil quedaría de espaldas a ver ahí está bien bonito vale pues mantenemos pulsado para dormir o guardar fabrica un destilador bueno esto ya va a ser mucho fabrica un destilador de agua rellena el destilador de agua con hojas fibrosas o de palmera y vivo recoge agua del destilador vas flipando con los destiladores mira destilador de agua ostras aquí hay que buscar materiales ya porque esto es un plástico o tiene pinta de ser un plástico parece bueno lo voy a marcar y lo tenemos aquí para la próxima oiga gente yo creo que voy a guardar y dormir a ver dormir guardar guardar ahí está porque yo creo que de momento dormir no hace falta yo creo que estoy bastante bien no sé si le pone el sueño o no no sé si lo pone pues gente hemos guardado la partida así que lo vamos a dejar por aquí la verdad que es un juego que está bastante interesante es curioso como es la forma de construir de craftear a base de pillar cosillas y materiales eso está bastante guay que es como casi todos los juegos pero como que es muy superviviente porque es pillar trozos de cosas no hay que fabricar tanto ni inventarse materiales con cosas sino básicamente recoges un trozo de plástico y te montas ahí un destilador de agua y eso está guay pues gente lo vamos a dejar oye por cierto el cagrejo a ver esto estará malo ya comida unas raciones cocinado ah vale cocinado perfecto esto me lo puedo comer supongo que me habrá dado algo de comida ¿no? se habrá quemado fijo pues nada gente dejamos por aquí el próximo día seguiremos dándole caña al jueguine me está gustando bastante la verdad es que es muy interesante no es que sea de momento muy profundo no es que haya un modo historia pero sí algo de sobrevivir imagino que el objetivo será salir de aquí de esta isla o de estas islas porque estoy viendo que allí o hay un barco o hay otra isla ahí al fondo o sea que ya veremos lo que allí hay otra movida también que se ve mal pero ahí está y allí también o sea estamos rodeados así que mira eso sí se ve bien allí se ve que hay una isla espera ponte la linterna allí es fijo fijo que hay una isla porque esto o es un árbol o es un o es un barco gigantesco tiene pinta de ser un par de árboles pues nada gente nos vemos por aquí espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente chao